Señor Alejandro, no hagan una locura. Señor Eduardo, por lo que usted las quiera, váyase. Váyase. Hágame caso. Pueden ser puras calumnias. ¿Por qué me tiene que venir a decir eso? ¿Para sacarlo de sus casillas? Su hermano lo que quiere es matarlo con la duda. No le dé ese malévolo gusto. Búsquela. Es la única forma de acabar con la suposición es Yo lo sé, de verdad lo sé, de verdad. Lo que necesites, tú sabes que cuentas con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? No sé, pero no nos conviene acercarnos, tenemos que hablar con ella solas. ¿Entonces? No sé, Karen, voy a pensar. ¿Está Alejandro contigo? No. ¿Por qué? Porque ya sabe del embarazo ¿Qué pasó? Ya lo sabe, Karen. Alejandro ya sabe que Sofía está embarazada. Miguel, ya sé que Sofía está embarazada. ¿Por qué no me la dijiste? ¿Qué hiciste? Elizabeth, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? ¡Cállate! Cállate, Karen. ¿Qué me hace? ¿Ya te empada? ¿Cómo hiciste eso? No, 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 Sofía no haría algo así, está muy lastimada, por eso decidió seguir adelante con su embarazo ¿Qué pasa? La señora Sofía la trajeron de emergencia al hospital. ¿Y qué fue lo que pasó? Una camioneta la atropelló en la calle. Pero te dije que la cuidaras, ¿Qué pasa, hombre? Tuve un accidente, señor. Yo no vi nada. Está en el mismo hospital al que vi usted. Voy para allá. ¿Qué pasó? Sofía tuvo un accidente. Karen. ¿Qué quieres? Quiero que te calmes, eso quiero. No puedo. ¿Te imaginas lo que nos puede pasar, Isa? Yo no quiero ir a la cárcel, estás loca. ¡Cállate! ¿Y sabes qué vamos a hacer? Vamos a pensar. Eso es lo que tenemos que hacer, pensar. Tenemos que estar tranquilas, porque en el peor de los casos puedo decir que esa mujer se nos aventó en coche, que nos robaron la camioneta, lo que sea. ¿Cómo está? Tiene golpes que derivaron en una costilla rota y múltiples lesiones internas. ¿Y cómo está el bebé? Lo tenemos monitoreado, pero está en riesgo la placenta. Y hay una gran posibilidad de un aborto espontáneo. Tengo que ser honestos, señores. Los dos están en riesgo, pero el bebé más. Aquí estoy con ustedes. Te amo. No te he dejado amar. Tenemos muchas cosas que arreglar porque... porque este bebé merece una familia. Por favor, recupérate. Cuando me enteré de lo que sucedió, te vine a ver. ¿Dónde está Miguel? Al parecer nadie se dio cuenta de lo que pasó. Alejandro, lo siento mucho. Digo, a pesar de todo, yo no le deseo ningún mal a Sofía. No sé, gracias. Digo, no sé. ¿Quieres que vaya contigo solo para acompañarte? No, no, no te preocupes. Tú tomaste una decisión. Yo también. Estamos a tiempo de arreglar las cosas. Por favor, intentémoslo por nuestro hijo. No. No. WEAAокWork No. 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 I assurance.